El slackline, conocido en español como la cinta tensa, es un deporte el cual se practica con dos puntos de anclaje. En cada sitio puede practicarse en árboles o en roca. Esto se hace con la intención de que los jóvenes que lo practican puedan estar sobre la cuerda realizando maromas, actos culturales y también deportivos. Y es precisamente de eso que hablaremos el día de hoy en Cápsulas de Memoria Suacha. Senda Media, como tal, el grupo, el nombre, viene del budismo, donde significa el equilibrio entre los extremos, donde nosotros tratamos de llevar una vida por el lado correcto sin llegar a extralimitarnos. Este deporte inicia primero en una cuerda tensa, básicamente unos 20 centímetros del suelo, cosa que se minimicen los riesgos de caída, por lo menos unos 10 metros de cuerda para iniciar. Y después de que tú te camines los 10 metros de cuerda, pues inicia un proceso que es el proceso de parada, de sentado a parado en la cuerda y así. Surge de una necesidad que teníamos nosotros los integrantes que estamos actualmente, que vivimos en el sur, por lo general nosotros siempre entrenábamos hacia el norte y fuera de Bogotá, y los desplazamientos nos quedaban muy lejos para poder acceder. Y estando ahí, pues entre todos decidimos conformar el grupo que hoy en día tenemos. Para la sociedad, para la cultura, para todos es importante este deporte porque creo que todos debemos aprender a equilibrar nuestro ser, nuestro cuerpo para poder hacer el cambio en la sociedad. La funcionalidad de Hacienda Media es traer equilibrio a la vida de las personas, no es solamente subirse a una cuerda a hacer equilibrio, sino es tratar de buscar como el equilibrio de las emociones y del ser como tal de una persona. Ese deporte yo lo vine a aprender viéndolo, porque pues verlo visualmente es muy bonito y me causó curiosidad. Cuando empecé a ver que podía empezar a equilibrar no solo mi cuerpo, sino que mis emociones y mi ser solamente es estar en un estado de tranquilidad y de equilibrio consigo mismo. Les diría que es un deporte magnífico que te ayuda a tomar buenas decisiones y pasos en la vida. ¡Gracias!